Pues bueno Rosques, estamos aquí en un nuevo video que va a ser de cómo cocinar esta madre rústicamente. Vamos a ir a algo abierto para que no se nos entre el humo. Y vamos a ver si es que nos salen, si es que no se nos hace mal. Y se lo logramos hacer cocinar una salchicha de este vuelo. A ver, vamos a cortar esta salchichita para que esté bien preparada y podamos hacer que esté bien preparada nuestra longaniza que es de este vuelo. Vamos a proceder a cortarla, ven mi cámara ahora, por favor. Fájame, fájame. Pues bueno, lo primero vamos a cortar así. Uy, ya se me fue mucho. Bueno, no importa porque aquí estamos para los errores, de los errores eso no aprende. Bueno, le sacamos el plastiquito que siempre saben tener todas las salchichas. Y lo insertamos aquí. Y listo Rosques, ya está para asar. Y ya vamos a hacer esto con la otra salchicha. Y nos vemos en la cocina. Bueno, no en la cocina, sino en la... ¿Dónde vamos a hacer estas salchichas? Y ya, nos vemos. Rosques, estamos aquí en una... Es la meca de la irreverencia. Ya asando. Me tapé la boca y la nariz porque está haciendo mucho humo. Y pues ahí está nuestra lumbre. Nuestras salchichitas. Vamos a ver qué tal nos queda. Y si nos las comemos, vamos a partirlas. Y a ver qué tal nos queda para nuestra asadera. Y pues está bastante humo. Nos pusimos esto para que no nos entre mucho humo. Vamos a esperar unos cuantos minutos. A ver si se asan porque ya les pusimos aceitico. Vamos a ver si se asan. Y nos vemos. Pues bueno, estamos asando, como ven. Ya está cogiendo potencia el aceite. Vamos a ver si es que ya nos cocina rápido. Porque ya no aguanto mucho el humo. Porque ya como que no. Pues vamos a ver si es que se hace rápido esta madre. Porque también corremos el peligro que nuestra abuelita venga y nos dé haciendo esto. Y nos hable. Y pues es una carrera de vida muy fuerte, chavales. Yo un dato muy importante. Esto lo hacemos porque no tenemos gas. Y se nos ocurrió esta idea muy loca. Y pueden hacerlo las salchichas con agua o con aceite. No es verdad, mi querido Rosquete. Bueno, mientras Rosquete se va a investigar, veamos como hace a nuestro querido amigo Paul. Saluda a la cámara. Bueno, ya vino querido Rosquete y va a seguir funcionando. Bueno, aquí nuestro chef profesional. ¿Voy a utilizar? Y sal. ¿Sí, coge? No, y traje. ¿Y salsa de tomate? No me entiendo. Y bueno, como están viendo, estamos asando las salchichitas. Y esto es chido. Y bueno, nuestro querido señor Paulima, ahorita está asando las salchichas. Y como dijo Rosquete, estamos corriendo el peligro de que nuestra abuelita nos hable. Ya que viene y nos hable. Y bueno, bueno, estamos haciendo y querido Paul, ¿me puedes dar la hora? Bueno, ya vino Rosquete trayendo la sal. Capisci. Estas son salchichas hechas en China. Made in China. Uy, ya la verdad. Que caballo este. Vamos a hacerle cosas al pueblo. Despacito, Raquel. Despacito. Como ven, las salchichotas se están asando. Peor que las salchichas normales. Y la verdad es algo curioso. Es algo curioso porque las salchichas en las cocinas no se hacen tan rápido. Pero bueno. Bueno, chavales, ahorita me estoy escondiendo de mi hermano. Ya que nos acaba de descubrir. Hoy vino. Pues bueno, mis Rosquete, aquí pareciera como si estuviéramos en una película de acción. Todo chula. Y pues los dejo que continúen con el video. Y ahorita nos va a hablar, la verdad. En serio, esto es especialmente escolomente porque nos acaba de descubrir. Y voy a llamar a mi mami. Porque venga. Bueno, chau. Bueno, aquí como estarán viendo ya están asaditas, bien bonitas, bien cocidaditas. Hay que ver los ojos. Es que este se le perdió el pinche trapo que había usado. Este lo es. No, atrás estoy. Este lo es. ¿No es? Bueno, bueno, sí. Bueno. Ahorita nuestro chef Paul está asando las salchichas. Y pues ya están quedando. Sí o qué rosa. Slenderman. Es la meca de la irreverencia. Como vemos, las salchichas ya quedaron. Sí, logramos nuestro objetivo. Ya estarían, ¿no? Ya estarían bien cocinaritas. Sí. Apaga. Bueno, ya retiramos. Apaga. Esto no es cocina. Y pues bueno, como ven, se logró nuestro cometido. Se asaron bien, como esperábamos. Y pues, ¿qué más les puedo decir? A disfrutar de nuestra cena que preparamos con un poquito de paja. Y hágale, apágala, pues. Porque esto es chido. Los ketos ya acabamos de hacer nuestras salchichitas a la antigua. Como lo hacían, creo, nuestros antepasados. Y antes existían las salchichas, claro. Que no creo. Pero, pues bueno, aquí vemos el resultado. Que están súper chulas. Súper doraditas. Y no me esperaba conseguir esto, la verdad. Porque tuvimos algunos problemas en prender la candela. No podíamos encenderla bien. Estábamos probando. Probamos con aceite. Luego sin aceite. Y con gasolina. No nos prendió hasta que pusimos una gasolina con una media. Una media con una gasolina. La metimos ahí. Y ahí prendió. Y luego esperamos hasta que se hace. Y nos quedó muy bien, la verdad. Ahora la vamos a partir. Y vamos a disfrutar de un festín que hicimos con nuestras propias manos. Esto es chido. Bueno. Es la meca de la irreverencia. Guys, el procedimiento que hicimos fue algo complicado. Porque no nos quería prender la fogata para hacer las salchichotas. Las salchichas de Don Ramón. Y bueno, solo eso les quería decir. Y hasta luego. Juepucha. Pues bueno, ya estamos aquí. Vamos a despedirnos ya del video. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Dejen su comentario. Dejen su like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!